¿Qué onda cracks? En este video les voy a mostrar todas las apariencias que añadieron en God of War Ragnarok. Si les gusta el video no olviden dejar su like, suscribirse y comentarme cuál fue su apariencia favorita. ¡Comenzamos! ¿En qué puedo ayudar? ¿Quieres hablar un rato? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar? ¿Ya te vas? ¿Tienes tiempo para charla? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar? ¿Lo necesitan? ¿Lo necesitan? ¿Se sienten hábiles? ¿Se sienten hábiles? ¿Quieres hablar un rato? ¿Quieres hablar un rato? ¿No? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo la mejor calidad. ¿Ya te vas? Tienes tiempo para echar. 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 Tienes, Tienes tiempo para echar. Tienes tiempo para echar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quieres hablar un rato? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿En qué puedo ayudar? ¿Ya te vas? ¿Tienes tiempo para charlar? ¡Suscríbete! 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 Bien, manos a la obra. ¿Quieres hablar un rato? 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 ¿Lo necesitan? Lo tengo... ¿Quieres hablar un rato? 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 Gracias por ver el video.